1. 1. 1. 6. 9. 10. 14. 15. 15. 15. 15. 18. 20. 20. 20. 21. Inagran Sirisia parte, Pampiria parte, Inabita Pirayan na Uday, Inabuatoi Nisiaparte gangunai, Mirage Noshikunai. Inaki Kaspitan Adnan Nancha que nani, Arikantriakran wikniso, Istaria parte a Baksarinikton Inaki Ichiak Kuningui, Pan Kanancha Inaso. Pispirawatoi Sashkai Paknai, Ushashkran Pahatoi Naataori Gran Kiniistoku gangunai, Iwanaskabiaatoi Pan Kasokton Krista Itobiso Tavistoonai, Sarumunayakkaria Paknai. Inaki Yonsai Pakterai, Sashkai Paksawatoi Noyanunshinanoksa Itobigo gangunai, Iakkariya Aknaninan noyakwari, Nasiyah Itobiso. Wakkirainiktoi, Uknabita Oli, Satna Nidari, Nasprogerawari, Uwubiro, Marubakta Gaso, Naspadon Paonori Itapo. Amasanya rupsa Pakawasewa, Maksyambuwatawa, Tenawak, Pakpatawa, Nancatang piyariwa, Maksyaruk Santan, Akpaitariwa, Pia Bimpuwanta, Cimmitu Cina Hci. Iwantari, Kapitan Sonis Priven ko Naste Terimun, Nancawa Ane, Nancatang piyariwa, Inabita Manurabi, Pakawa, Ituwacinara, Noyawa, Pakawa, Nispatri, Tenin Kapitan. Iso no shiangir kono yawukna piyariwa na kwanatakaso, Piniseigitranta kan konanmariwa, Inakki utna piyariwa na kwanatawa, Tospi, Naspadon Manurabi. I nisiso krita partia orin, no shiangirang piyariwa, Bisprinzo partia nos terim. Iwan, Agunangirang, Viswan Tua China, Isfrasun, Nuyapakakaso, Tospa Jindara, Bispirai. Krita yonsai, Pakterai, Nuyapaksa Piraiwe, Siarawaton, Pan Kaiwa Maninkoi, piyariwa, Bisprinzo partia gran, Uwakabonawe, Norti partia amasya yagirang. Iwan, Agunangirang, Saani. Jinisikun maspatinkoyayla konanitrewe nokttu gakwaeisho. Iwan, Sa, Toshpi, Nagu Pako ningguoy. Marwan kanayi sootya wa nin, Kao Tai, Tobiso. Koopankarnaya, Ina dakuchin kuwQuéwanちinnisikun pakniwa ni tun, Ina Yonsan yoranai. Ina paktasookoy, Saskay, Nispunaw, Postigui Paraiso atsunai, amaiywa ni uskitu kasumaruwa. Uwarada watonat nantcha ki bom soberbih, Ina gran, Kapurin ge nantcha suku kru topi! Asma yak kirabe gaasumaruwa. Ina yakkariya, ban kasa, Mayur ya wa din. ¿Qué es todo? Gracias por ver el video. Cuando tú nomás su ingreso, eres un contrato con ustedes. Debería estar en el video. ¿Qué es el impacto del mundo? Para ver tus comentarios. Ocho con mis comentarios. Se acabei de ver. Te quedé listo. Lo es todo. ¿Qué es lo que te quieres ver? Los detalles en los comentarios. Vamos a ver. ¿No? que antes se hanido a esos niños. Se acuerdan de que los niños tienen las opciones que tienen que ir. Así que es como nosotros que son los niños que les cuiden. Así que son los niños que les cuiden. Así que son los niños que surjan y que sigan. Así que son los niños que su gente cuiden. Así que son los niños que theirنا. Eso es como los niños que su gente les cuida. Es el que nos han dicho que... Es decir, el que ocurre es que se está haciendo. El que ocurre en la segunda semana. ¿Qué es lo que se llama? Como voir que viví en su parte. Ils me dieron un grave en el mundo. El pueblo enfrenta con sus vidas. Porque en la parte de ellos ya nos fuiste. en su vida. Para que viví en su vida. En el mundo se fue paso. Para que viví en su vida. Cuando a la parte del mundo. Porque viví en la parte de ellos. Feito que viví en su vida. En su vida, No, 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 no. El que nos ayuden a unirte a las personas. Ya eres suya, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Lo que la gente crea que no es como hable. ¿No? ¿Tu lo odio? Por lo que quiero hacer unir a través del nombre la gente. ¿No? ¿Y lo puedo hacer? Lo que quiero hacer es que y a los que nos ayudan. Los caminos son las que están al lado, al lado de abajo de abajo. Aunque en los caminos los viajantes, meto más o menos en contacto, si fue con los caminos. Los caminos nos utilizaron los caminos. Por ejemplo, si fuimos al paciencia, no pueden hacer nada más de dos personas. Si fuimos a estos caminos, tenemos que hacer eso, porque es muy importante. Y después, nosotros pecamos, la Tema de la prenda con los caminos 3, y alショa del Tema, cuando el espacio de una zona de los ciudadanos es que el ejecuta va a ser el ejecutivo. El ejecutivo es un esfuerzo. El ejecutivo es un esfuerzo. El ejecutivo es un esfuerzo que te inviert el ejecutivo. El ejecutivo es un esfuerzo. También es un esfuerzo que nos ayudan por el ejecutivo. Ahora lo dijimos de tres. Cuando miras se va a llegar al agua, lo que yo voy a hacer es que el T South Carolina que veáis. Cuatro culpables por el uso del Txar y lo sacas de Доad. El Txar estándar y lo sacas de todo every día. El Txar estándar. Así. Cuando miras a visitar el Txar estoy bien preguntando, lo que me haces. Lo que no le haces, ¿Qué es lo que nos dice? Nafuacana naakanyapilo sawoppeh Ina pitanta anoyastri Ina mara Nuhyanin ainkoi Nafurawatung maksya nikandarinakoi Wakkinakaya urai Yabak patayda pawan trinko iso keterinakoi